Muy buen encuentro para todos, bienvenidos a Panorama Litoral a través de AET, la Asociación Enterriana de Telecomunicaciones, como cada sábado. Aquí estamos para compartir con todas y con todos ustedes el acontecer político, cultural, social, deportivo de toda la provincia y nos basamos particularmente en esta región en la que está ligada a la costa del Paraná con muchísimo que repasar en la semana que hemos transitado. Arrancamos hablando del ámbito deportivo, para ello nos entrevistamos con Alejandro Azad, actual presidente de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña, que como siempre transita un año de muchísima competencia, de muchas novedades, de proyectos a desarrollar y todo eso nos lo cuenta a partir de este momento en el arranque de este Panorama Litoral, el presidente de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña, Alejandro Azad. Así arrancamos. Cachito, ¿cómo te va? Un gusto saludarte a vos y a la audiencia, como siempre, un placer. Muy bien, Alejandro. Le daba unos cariños a su papá, gran futbolista conocido por toda la zona. Alejandro, cuénteme, novedades en la Liga, proyectos, cosas muy interesantes que están pasando. Sí, tal cual. Cachito, este martes tuvimos una reunión de presidentes de clubes, nos convocamos a todos ellos a una reunión acá en María Grande, que no pudimos hacer en la Liga porque, bueno, como es sabido, estamos trabajando en la refacción del edificio, en la nueva ejecución que va a llevar, que tiene a cabo este proyecto que tenemos como Liga. La reunión la llevamos a cabo en el salón de la terminal de ómnibus acá de María Grande, una reunión con varios temas que desarrollamos, pero bueno, productiva en muchísimos temas porque, bueno, con todos los presidentes, la primera vez que nos juntamos, siempre vienen los delegados, por ahí delegados de fútbol infantil, como el temario era amplio, decidimos convocar a los presidentes, en su efecto, quien no pudo estar de ellos, mandó un delegado, pero de los 29, 17, 18 presidentes presentes, y los que no estaban presentes, ellos estaban sus delegados, pero los 21 clubes asistieron a la reunión. Un pequeño resumen, Alejandro, principalmente de las modificaciones que puede hacer el estatuto de la Liga. No, tal cual, uno de los temas que nosotros dimos a conocer en las reuniones, en lo que estamos trabajando, y que había sido un proyecto y una promesa de campaña antes de asumir, era la reforma de estatuto, porque creemos que son viejos y obsoletos, totalmente arcaicos al tiempo que corre, y que, bueno, que necesitan un ayornamiento estos tiempos, en el cual hemos formado una comisión abierta, invitamos a todos los clubes, no todos son partícipes de esto, pero por decisión propia, y bueno, es el doctor Mastaglia, Federico Mastaglia, quien está a cargo de esta comisión de reforma estatuto, estamos trabajando en ella, y ojalá Dios quiera, para antes del fin de año podamos tener nuestro estatuto, para que sean remitidos a los clubes, evaluados, no deben ser evaluados, bueno, puestos a disposición en una asamblea como requiere personería jurídica, que es el ente que regula esta instancia. Exactamente. Alejandro, hablamos de fútbol de primera, como siempre, de varones, se incorporaron ahora el fútbol femenino, ¿se viene algo nuevo en la liga? Sí, nosotros, de las ideas que tenemos, no es porque sea una idea, sino que es un requerimiento desde el Consejo Federal y de la Federación Entre Rianas, es la creación del fútbol de salón, no es una idea locada de la liga, ni mucho menos, son régimes o reglamentos que hay que cumplir, es obligatorio para todas las ligas del país tener futsal, así como tener femenino, como tener fútbol infantil, así que bueno, es un proyecto en el cual tenemos que entrar a desarrollar, les expliqué a los presidentes que, bueno, vayan trabajando en eso, porque en un futuro no muy lejano tendremos que estar desarrollando torneos de fútbol de salón como desarrollamos el de femenino, como llevamos a cabo el de infantos juveniles, que el sábado arranca el segundo torneo, como el de primera, así que bueno, repito, es un requerimiento del Consejo Federal hacia todas las ligas del país y bueno, nosotros no somos la excepción y tenemos que trabajar en eso. Creo que los clubes de Paraná Campaña tienen, ¿no? Como tienen, cada uno tiene su salón, tiene su gimnasio cubierto, así que de ahí se puede empezar, Alejandro, para no hablar de tantas infraestructuras. Para empezar, sí, para dar comienzo a esto, nos alcanza con los gimnasios cubiertos, que tengan mínimo una cancha de básquet, las medidas del fútbol, del salón, la cancha, las reglamentarias son 20 por 40, son muy pocos los salones que tienen esas medidas, pero bueno, por ser una liga en formación, se da y se permite jugar en canchas de básquet, así que bueno, como dijiste vos, la mayoría de los clubes, la mayoría de los pueblos de nuestra liga, hay salones que tienen cancha de básquet o salones polifuncionales, como se llaman, en el cual se va a poder llevar a cabo esta disciplina. Así que bueno, le hemos remitido a los presidentes del clubes esta inquietud para que se pongan a trabajar y bueno, en un futuro no muy lejano haremos una reunión nueva para ver cómo, si eso prendió o no en los clubes, pero repito, si no es este año, va a ser el que viene, el cual sí o sí vamos a tener que tener un torneo de fútbol de salón en nuestra liga. Alejandro, me llamó la atención justamente que hubo un campeonato importante, no sé si mundial o qué, pero que se transmitió directamente por Spien, que transmitía fútbol de salón. Como te decía, Cachito, el fútbol de salón es una imposición que viene desde FIFA, en la baja AFA, hay mundiales, hay Copa Libertadores, está la Champions de fútbol, es decir, es una imposición de FIFA, FIFA, AFA, FIFA con Nebol, AFA, Consejo Federal y Liga del Interior. Es decir, repito, no es una idea que se me ocurrió a mí o porque tienen ganas los dirigentes de la federación entrerriana, es una imposición que viene de arriba, como es obligatorio también el fútbol femenino, otro fútbol que es obligatorio y que está dentro del requerimiento FIFA es el fútbol playa, que lamentablemente acá no tenemos nosotros, pero bueno, también es obligatorio el fútbol playa, en el cual se juega un mundial, se deben jugar las ligas profesionales, todas las generaciones deben tener sus selecciones, son, repito, requerimientos de fútbol internacional que se bajan en forma piramidal a las ligas del interior. Dejando el tema, Alejandro, de fútbol, ¿sabes? O sea que nos quedan estos seis meses para organizarse, para comenzar el año que viene, ¿probabilidades? No, por eso hay, las probabilidades son hoy, nosotros esto lo hemos tirado a la mesa, vamos a, como dije, una reunión más adelante para ver si esto prendió, pero si no es este año, el que viene, la liga, un torneo de fútbol, el salón va a tener que organizar, porque, repito, es un requerimiento de que tenemos por nuestros superiores. Claro, es para que la liga siga siendo, perteneciendo al fútbol grande, es así, ¿no, Alejandro? Hay que cumplir. Sí, sí, tal cual, como decís Cachito, viene por ese lado, sí, sí. Sí, sí. Alejandro, un pequeño pantallazo, ¿cómo está pasando la liga este año, el 23? La liga viene bien, por buen camino, por los caminos normales, con un torneo llegando casi ya a las intencias finales de la clasificatoria. Un torneo muy, pero muy parejo, muy, pero muy parejo, como hace mucho tiempo no se veía un torneo tan parejo en nuestra liga, que hay 8, 10, 12 equipos que están en condiciones de pelearlo y, si me apurás, creo que son muchos más los que pueden estar en condiciones de pelear un torneo. Eso habla de la competencia que tenemos, que es muy buena, que se ha nivelado para arriba, coincido en eso. Después tenemos desarrollado, ya instaurado, como parte de nuestra liga, el fútbol femenino. Como te comenté hace un ratito, vamos a estar jugando el segundo torneo de fútbol infantil. Como siempre digo, era una idea de nosotros que los chicos participen durante todo el año calendario, así que, bueno, terminamos el primero y ya el sábado, perdón, estamos comenzando el segundo, un tema que para mí es muy importante ese, así que ya te veo la liga por la reforma del edificio, con los estatutos también en marcha para ser los aprobados antes del fin de año, si Dios quiere, con muchos frentes abiertos, con muchas ganas de hacer y, bueno, y respaldado por un consejo directivo, por gente que me acompaña, como los chicos del colegio de árbitros, que son parte muy importante de nuestra liga y, como siempre digo, a quien tengo acá presente, que son los chicos de secretaría, tanto Gabriel como Valeria, que te mandan un saludo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Para ustedes ahí, así que, bueno, todos somos parte de un equipo que llevamos la liga adelante. Bueno, Alejandro, la última, Alejandro, ¿cómo está en tiempo la liga? ¿Estamos bien? Y venimos con el tiempo acotado, Cachito, muy, muy acotado. Justo, justo. Hoy estamos bien para terminar, si Dios quiere, en noviembre, pero bueno, hoy estamos, repito, bien, bien. No nos sobra ni nos falta, pero tenemos que tratar de jugar todos los fines de semana porque sabemos que tenemos dos elecciones, que no vamos a jugar tanto las PASO como las generales. Yo estoy seguro, sin ser analista político ni muy entendido en el tema, que va a haber una segunda vuelta a nivel nacional, nadie va a ganar en primera vuelta, ni mucho menos. Tenemos en el medio una fiesta de disfraces como la de Parnaca y nos obliga a parar. Así que ahí tenemos ya un mes menos de competencia aún, no menor. Y a eso sumado alguna inclemencia climática que por ahí tenemos, que generalmente son las lluvias, este año solamente no tuvimos lluvias, sino que tuvimos el calor, en una fecha tuvimos que parar por el calor, así que bueno. Hoy estamos bien, repito, ojalá que podamos terminar el torneo en tiempo y forma como nosotros preveemos y queremos. Gracias Alejandro por tu tiempo, gracias por la información y hacerle llegar nuestro saludo de parte de Juan Manuel. En un temita no menor, en un temita no menor, también te lo desarrollo así cortito, uno de los ejes de la reunión del otro día fue una invitación para todos los clubes de Paranacampaña y de todos los dirigentes a un congreso en San Juan que está organizando la AFAN, el cual va a estar presente Claudio Tapia, va a estar Tobillino, el presidente del Consejo Federal. Así que todos los dirigentes del país se van a nuclear en San Juan y bueno, para todos los dirigentes de Entre Ríos, a través de la Federación Entre Ríos de Fútbol que preside Nelson Casís, hay una invitación así que bueno, nosotros la cursamos a todos los clubes de Paranacampaña para quien quiera asistir a este congreso, tiene la puerta abierta por supuesto, con todos los gastos pagos desde la AFA, no desde la Liga porque el presupuesto no nos da para eso, pero desde la AFA están todos los gastos cubiertos para quien quiera viajar, así que bueno, eso ya se lo transmitimos y remitimos a los presidentes para que lo vuelquen a sus clubes. Que no, sería muy interesante para empaparse en muchos temas que uno por ahí en la lejanía, nuestra de Paranacampaña, hacia Buenos Aires, hacia la AFA, por ahí nos dejan al margen, pero hay que participar Alejandro. Tal cual Cachito, coincido plenamente con vos, así que bueno, ojalá sean muchos los clubes que nos acompañen en este congreso. Paraná te espera con la belleza de la costa y el ritmo de lo urbano, exquisitos sabores con identidad regional y los mejores atardeceres del río. Viví la ciudad capital, Paraná te renueva. Es súper importante para nuestra localidad contar con una reserva natural como es el Sobrante S, que está en la zona de Paraje La Virgen, lindando con Pueblo General Alviar y lindando con el río Paraná. La aldea brasileña es una población de alrededor de 1800 habitantes. Se caracteriza por ser una aldea chica donde todos nos conocemos. Rodrigo Dalinger Construcciones Estamos en calle Santa Fe 505, Ciudad de Viale, Entre Ríos. Teléfono 0343 156 210 148 E-mail rodri-dalinger-hotmail.com ¡Gracias! 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 Así pasaba Alejandro Azad, desarrollando y contándonos todo lo que tiene que ver con la Liga de Fútbol de Paraná Campaña. Ahora nos metemos en el ámbito educativo, Flavia Romero es coordinadora de Educación para Adultos, dialogó con Panorama Litoral sobre la actualidad referida a esta temática. Lo compartimos con ustedes. Me alegro, me alegro. Me encuentro desarrollando, llevando adelante la tarea de coordinadora departamental de jóvenes y adultos en lo que respecta a Paraná Campaña. ¿Jóvenes? Paraná Ciudad hay otra coordinadora. Exactamente, Paraná Campaña, desde Hernandaria, San Benito, todas las grandes ciudades, ¿las tiene usted de Paraná Campaña? No, lo que es Paraná Ciudad, San Benito, o sea, todo lo que es zona metropolitana, San Benito, Colonia Avellaneda y Oro Verde, tiene otra coordinadora y de ahí en más el resto del departamento sí me corresponde. ¿Y cómo están trabajando, Flavia? Cuéntenos. Muy bien, actualmente estamos trabajando en 29 localidades del departamento Paraná. Dentro de ellas estamos trabajando en Amandarias, que hay un centro comunitario, en Cerrito, que hay un centro comunitario, en María Grande, que hay un centro comunitario, y de allí en más desarrollamos también capacitaciones en los lugares donde nos brindan espacios. Por ejemplo, Brugo, Antonio Tomás, Custiembre, Colonia Celina, Villa Urquiza, Colonia Nueva, Sauce Montrún, La Picada, El Palenque, también lo que es Alea Santa María, Arroyo Corralito, que es una comuna muy nueva, El Pingo, o San Julián, Azencan, Las Garzas, Tavosi... Están en todas las localidades, Flavia. Crespo, María Luisa, Santa Luisa, Estación Sosa, también. En todas, en todas está. Y cuéntenos... María Grande II. Sí, señor. ¿Qué tipo de talleres están en estos momentos? ¿Más lo que pide la gente o lo que ustedes tienen la posibilidad de estar dando, Flavia? Y ambas cosas, porque año a año tenemos ciertos paquetes de horas para destinar, y de acuerdo a la carga horaria de la cual disponemos, tratamos de dar respuestas según las necesidades de cada lugar. Y mayormente se hace de esa manera, nos sentamos con cada referente o autoridad de cada lugar, y de allí acordamos la oferta educativa para el año lectivo, digamos, en este caso sería 2023. Por lo general, no siempre se hace previamente en lo que respecta a noviembre, diciembre del año anterior, para que ya al año siguiente, en marzo, se pueda comenzar, porque, bueno, implica mucha organización y muchos acuerdos, porque es muy amplio para una campaña, y implica, digamos, poder llegar a cada lugar, poder mantener el diálogo, consenso, y también poder acercarnos a la gente y escuchar lo que ellos necesitan en su localidad para justamente dar respuesta, ¿no es cierto?, a esa demanda. localidades que tal vez sean la única posibilidad que tienen de que les llegue un taller, alguna cosa para aprender, soldadura, herrería, carpintería, pintura, todo lo que ustedes informan en ese abanico, cocina también tiene razón. gramática, peluquería, lengua de señas también, y un montón de perfiles, les llamamos nosotros, que se encuadran en un diseño curricular elaborado desde el Consejo General de Educación de la provincia de Entre Ríos, por lo cual cada certificación es otorgada por el consejo, con resolución del consejo, las capacitaciones son completamente gratuitas, y agradecer, por supuesto, el acompañamiento siempre de cada localidad, ya sea municipio, comuna o junta de gobierno, que no solamente aportan o acompañan con brindar el espacio, sino también con materiales, con herramientas, con máquinas. Flavia, le decía, tal vez son localidades que la única posibilidad que tienen de aprender es esa. Sí, sí, así es, por lo general tratamos de acordar justamente para no brindar las mismas capacitaciones en los lugares, porque a veces también lo dan desde el municipio o desde la comuna, y a su vez estamos llegando a muchas localidades que son rurales o suburbanas. Cuando hoy te decía de Colonia Celina o de María Grande II, son localidades que son completamente rurales, lo que es María Grande II estamos llegando a 30 kilómetros hacia adentro por camino de tierra, casi al límite con el departamento de Villahuay. Hoy desarrollamos las actividades en una escuela que se llama Juan Manuel Romero, así tenemos acuerdo con el director, quien nos presta un espacio para que toda la gente de esa comunidad pueda asistir a capacitarse. Imagínese lo que significa para esa gente que lleguen con esto. Por supuesto, sí, y realmente se mantiene muy bien la matrícula, van muy entusiasmados, y bueno, este año querían tener carpintería porque, bueno, nos explicaban que en la zona rural muchas veces es medio difícil poder llevar, por ejemplo, un mueble para restaurarlo, o depende de lo que sea, ¿no?, hacerse todo ese viaje para ir a comprarlo. Así que allí están trabajando en lo que sería auxiliar en carpintería y a su vez lo complementamos con ayudante apícola que se dio el año pasado. Así que están yendo egresados también para aprender a hacer sus propios cajones. Y bueno, también está el antecedente de que hay un egresado en particular que se puso su propia colmena y bueno, de a poco va haciendo que su emprendimiento crezca y funcione, ¿no es cierto? E imagínese lo que significa todo lo que ustedes hacen para que llegue y él se pueda hacer sus propios cajones para las abejas. Realmente es un avance, algo que... ¿Dónde tiene que estar presente el Estado? ¿No es así, Flavia? Sí, eso tratamos de garantizar el derecho a la educación y a la formación laboral, que la formación laboral justamente es un derecho y es lo que día a día tratamos de sostener y de garantizar en cada territorio, en cada espacio de Paraná Campaña. Aún quedan localidades sin poder llegar. Este año hemos ampliado el mapa de oferta e incorporamos nueve localidades que no estuvieron el año pasado. Bueno, yo soy una coordinadora que asumió la función recién en octubre del año pasado, así que fue todo bastante nuevo al principio, traté de recorrer todo lo que más pude y de conocer y ahí fue que pudimos incorporar para este año nueve localidades, algunas que por año dejaron de tener capacitaciones y otras que es la primera vez que acceden a capacitaciones laborales. Por ejemplo, General Paz, que es una de las zonas que no había tenido nunca capacitaciones laborales, Arroyo Corralito, Colonia Semina, Santa Luisa y así otras más. Son muy pequeñas, localidades muy pequeñas. Exacto. Flavia, yendo ya al tema más específico de la clase en sí, los adultos mayores, los jóvenes y adultos, perdón, ¿ya tienen seguro incorporado cuando ingresan? Por supuesto, ellos son inscriptos en el sistema SAGE, que es el sistema que se utiliza en todas las instituciones educativas, allí son inscriptos y son egresados al momento de finalizar la capacitación y luego de eso se le entrega su certificado. Este año el certificado es de manera digitalizada, por supuesto con la posibilidad de poder imprimirlo también, el estudiante tiene el acceso al sistema si así lo quiere, puede ver que estén todos sus datos correctamente cargados, cada estudiante está cargado en su aula según la capacitación que cursa, y están cubiertos tanto ellos como el capacitador por un seguro escolar como en cualquier institución. Claro. Siempre que se respete el día y el horario, por supuesto, declarado. Exactamente, porque es importante, se trabaja con herramientas, por ahí, con electricidad, con herramientas de corte, de filo, y puede, ojalá que no, pero puede ocurrir un accidente, pero están seguros entonces, Flavia. Por supuesto, sí, sí, así es. Bueno, Flavia, me comentaba que entró en octubre del año pasado, ¿le tocó toda la exposición? ¿Todas las muestras le tocó? No, cuando yo asumí las muestras ya se habían realizado, pero sí se nos aproximaba todo el cierre de las capacitaciones, porque la mayoría son anuales, este año alguna la dimos hasta mitad de año, por ejemplo, como fue mozo o planificador de eventos, este año también fue la primera vez que, la primera corte de mozo que se egresó en Paranacampaña, se egresó este año, y acá en la localidad de Cerrito, y ahora en esta mitad de año que nos queda, se va a comenzar a desarrollar en la localidad de Tavosi. Así que, la primera corte de mozos profesionales de Paranacampaña. ¡Wow! ¡Buenos mozos! Sí, así que, bueno, y nos tocó de esa manera, digamos, cerrar el año, con todas las colaciones, en cada localidad hicimos un acto protocolar como corresponde, hicimos la entrega de constancia, porque el certificado demoraba un poco más, porque se emitían en papel, ahora con esto de que todo se digitalizó un poco más ágil. ¡Más rápido! Sí, así que, bueno, fuimos a cada localidad, estuvimos presentes, nos organizamos con días y horarios, llegamos a tener entre 4 y 5 colaciones por día, pero llegamos a todos los lugares y estuvimos presentes, desde la coordinadora departamental hasta las coordinadoras de centro, y también los capacitadores que entre ellos, sean o no sus estudiantes, los que estaban por ahí más cercanos, se fueron acompañando, y ayudando a la organización en todo lo que implica, ¿no es cierto?, llevar adelante un acto justamente protocolar, con lo que implica entrada de banderas y demás. Todo eso, exactamente. Sí, también hubo estudiantes egresados que pudieron portar las banderas de ceremonia, algunos que por primera vez las portaron, también en esa misma colación egresaron personas de nivel primario, que también una gran alegría de poder finalizar, ¿no es cierto?, la primaria a veces con 60 años de edad, con 50 y pico de años, ya cuando uno piensa que no lo va a poder lograr, bueno, eso es lo lindo de la modalidad, poder ver que cada uno, a pesar de la edad que tenga, pueda ir realizando, ¿no es cierto?, los sueños que tiene o las metas que por ahí le quedaron postergadas por alguna razón. Bueno, exactamente. Flavia, más allá que para nosotros sea, yo le diría casi, un acto normal, los actos de colación, es muy significativo para los alumnos, para estas señoras adultos mayores que son los que reciben el certificado de la primaria, es muy significativo para ellos. Sí, nos pasó al momento de cantar el himno nacional o la marcha de Entre Ríos, había personas que desde que ellos habían dejado de ir a la escuela primaria o secundaria, porque la mayoría, de acuerdo a la capacitación, tenés un nivel de ingreso, o tener la primaria completa, o tener la secundaria completa, o a veces no necesariamente tener la primaria completa según el oficio al cual uno se inscribe. Entonces, nos pasó con varias personas que se emocionaron al momento de su colación, porque hacía muchos años que no cantaban el himno nacional, y que tampoco se imaginaban que ellos iban a ser los protagonistas en ese momento. Claro, exactamente. Flavia, antes de dejarla, vamos a dejar un poquito del aula de educación, si le parece, concejal, por el partido justicialista en la ciudad de Cerrito, pero ahora candidata. Cuéntenos, ¿cómo va la campaña? Bueno, acá estamos muy bien trabajando. En el 2019 conformé la primera lista del justicialismo en Cerrito que se conformaba por elección de asamblea, es decir, que todos quienes participamos nos sometimos a votación y así se fueron ocupando los lugares hasta completar la lista. En esa elección no nos fue para nada mal, estuvimos a pocos votos de poder concretar la realidad de poder llegar a ser gobierno a tan cerrito, e ingresamos cuatro concejales justicialistas, y por supuesto con cinco de Unión Vecinal, que fueron quienes ganaron la elección, y ningún otro partido más. Después, este año, volvimos a realizar una asamblea, seguimos manteniendo esa unidad y ese respeto de entender que para que exista democracia debemos poder cada uno emitir nuestra voz, nuestro voto, nuestra opinión, y bueno, y que al que le toca, le toca, y al que no, no, ¿no es cierto? Porque tiene que ser una construcción colectiva, no individual. Así que bueno, esa asamblea se realizó el 9 de junio, y allí comenzamos con la votación del precandidato a intendente, donde se disputó el lugar entre Alejandro Zaymandi, Raúl Méndez y Miriam Hernández. Alejandro Zaymandi es una persona que, un compañero nuestro, digamos, de militancia, que fue el precandidato en el 2019, y Raúl Méndez es concejal conmigo, y Miriam Hernández también es concejal actualmente conmigo. Y bueno, allí fue todo, fue un acto muy respetuoso, como el anterior, todo se dio en buenos términos, y bueno, Alejandro Zaymandi ganó por un voto a Raúl Méndez, así que lo estamos todos acompañando, porque así es la regla del juego. Miriam Hernández es una compañera que hace muchos años está milita, digamos, en el partido, es una persona muy formada, muy preparada, con mucha experiencia, así que vamos a, estamos trabajando para poder llegar, y bueno, y la gente dirá las urnas si es lo que realmente esperan para Cerrito o si no. Bueno, Flavia, muchísimas gracias por su tiempo, la felicito, que siga tanto en la educación como en la política, que es muy lindo, es muy lindo trabajar para el pueblo que uno quiere, que uno nació, que uno ama, que es mejor que como estar integrando, o el Consejo Liberante, o integrando, en este caso, Viceintendente o Intendente, con su partido y solucionar el problema a mucha gente. La felicito y muchísimas gracias por su tiempo. Por supuesto, ya después de las PASO seguramente podremos conversar, ¿no es cierto?, de cómo va en cada lugar, porque creo que ahí vamos a tener el termómetro de lo que sucede en cada localidad. Acá yo este año voy como segunda concejal, que eso fue lo que me faltó decir. Así que, bueno, será la gente la que decida si nos vuelve a dar la oportunidad de seguir en el Consejo Deliberante o de ser gobierno en Cerrito, como debe ser, ¿no es cierto?, siempre en democracia. Muchas gracias por la entrevista y siempre a disposición y felicitaciones por dar la oportunidad, ¿no es cierto?, de que la gente se informe y conozca no solamente lo que pasa en su localidad, sino también en Paraná Campaña. Provincia de Entre Ríos En la Cuenca Agroalimentaria se encuentra Industrias Alimenticias La Blanquita SRL con una planta láctea modelo de 4.200 metros cuadrados. Brindamos productos de máxima calidad. Leches en polvo descremadas. Leche entera instantánea. Leche en polvo modificada. Alimento a base de leche. Chocolatada. Cacao. Nuestros quesos. Queso sardo. Queso rellanito. Queso rallado. Gran variedad de quesos rallados. Estamos presentes en tus mejores momentos. En tu desayuno. En tus almuerzos. En tu cena. Estamos presentes en tu vida. Somos La Blanquita SRL. Evangelio. Evangelio. immerse Ambas. Ano. Ano. Eh. Ah. Ya. En. Antes de transformar nuestra colonia, sabíamos que el tratamiento integral de los residuos era una emergencia. Primero por las graves consecuencias en materia de salud, ocasionada en la vida diaria de nuestros vecinos. Segundo, por la ocupación que por décadas hiciera el municipio de terrenos privados, con las consecuencias jurídicas de tan irresponsable accionar. Y tercero, para detener la degradación ambiental que han provocado tantos años de desidia. Esta gestión ha iniciado el proceso de compra del predio, marcando este hecho como el inicio de la erradicación definitiva del basural Asilo Abierto de Colonia Avellaneda. El desafío de una comunidad responsable con el medio ambiente es de todos. Municipalidad de Colonia Avellaneda. Comprir en Zarrabah integral. Provincia de Entre Ríos En la cuenca agroalimentaria Se encuentra Industrias Alimenticias La Blanquita SRL Con una planta láctea modelos de 4.200 metros cuadrados Brindamos productos de máxima calidad Leches en polvo descremadas Leche entera instantánea Leche en polvo modificada Alimento a base de leche Chocolatada Cacao Nuestros quesos Queso sardo Queso rellanito Queso rallado Gran variedad de quesos rallados Estamos presentes en tus mejores momentos En tu desayuno En tus almuerzos En tu cena Estamos presentes en tu vida Somos La Blanquita SRL La Blanquita SRL La Blanquita SRL Más información en este panorama litoral El último del mes de julio Ya cerrando este séptimo mes del año 2023 Y hacemos la habitual recorrida por la región En este caso nos vamos a Aldea Brasilera Allí el intendente Hugo Ramírez Está llevando adelante una nueva gestión Al frente del municipio de una de las aldeas Que pertenece al departamento Diamante Hablamos con Hugo Ramírez Esto nos contaba para Panorama Litoral El intendente de la localidad Un lugar realmente espectacular Lleno de belleza La naturaleza ha puesto sus ojos En ese lugar Los que tenemos la suerte de conocerlo Realmente no nos olvidamos más De Aldea Brasilera Estamos justamente con su intendente Hugo Ramírez ¿Cómo le va Hugo? Bienvenido a nuestro programa Integración Me alegro de ser Eduardo Buenas tardes, buenas noches digamos Un gusto participar en este programa de ustedes Y bueno, muchas gracias por recomunicarse No, al contrario ¿Cómo está Aldea Brasilera? Cuéntenos Y la verdad que estamos pasando unos días medios amargados ¿Por? Porque en la semana hemos tenido dos hechos vandálicos en el cementerio Día domingo por la noche Día miércoles por la noche Que tiene muy Muy intranquila la gente Muy nerviosa Le han tocado los sentimientos Digamos De la gente Porque Tocar a los familiares de uno Es algo muy Realmente muy triste Que esté pasando en nuestra localidad Si bien venía pasando en localidad de vecina Ahora nos tocó Y dos veces seguidas digamos Día domingo a la noche aparentemente Y día miércoles a la noche Volvieron a repetir los hechos vandálicos Hugo contémosle a la gente Que en qué consistió ese hecho vandálico De placa y todo eso Cuéntenos Claro Sí, sí Realmente Roturas de placa Han robado muchas Y han tirado Otras han quedado dispersas por adentro del cementerio Esas cosas Entonces realmente Es una tristeza muy grande para la comunidad Realmente es muy Es muy triste en la comunidad Muy tocada digamos En sus sentimientos Es algo muy Muy lamentable que esté ocurriendo en nuestro pueblo Y más por dos Dos veces consecutivas En diferencia de tres días Claro Hugo Le pregunto ¿Es por el bronce? ¿A qué se debió ese hecho? Y yo calculo que sí Pero hay muchas placas que se han llevado Que no son de bronce Otras rotas O sea No No Han robado y han hecho vandalismo Las dos cosas a la vez Y ahí estamos trabajando Con toda la comunidad Junto a la policía Junto a la gente de ProTemplo Tuvimos Ya iluminamos un poco el martes Digamos cuando el lunes se descubrió El día martes se iluminó un poco más Ahora estuvimos poniendo más reflectores Inclusive estamos Hoy me reuní con el jefe departamental de policía Y el comisario Colón de Ensayo Que está a cargo este fin de semana De las dos comunidades Colón de Ensayo y Brasileira Tuvimos charlando Alternativas Digamos Buscando Buscando El porqué Digamos De las cosas Y bueno Y próximamente Ya hablamos con la gente De ProTemplo esta tarde Y trataremos de colocar Unas cámaras dentro del cementerio Porque hay en las calles Pero no alcanzan a tomar nada Se ve que se vienen del lado Del este Del lado Oeste perdón Del lado Donde es campo Digamos Que no se observa Que vergüenza No tener que poner cámaras De vigilancia En un cementerio Es realmente una vergüenza Sí Realmente una vergüenza Porque Porque La luz Por ejemplo Un nicho De un sacerdote Digamos Muy recordado Acá Como el Padre Galván Está debajo Donde está La farola Que le colocamos Hace años atrás Al centro del cementerio Y también La sacaron O sea que Trabajaron Con la luz De forma fácil Digamos Claro Más para vandalismo Que para otra cosa Hugo Hugo Lo saco del tema Hacemos eco De su tristeza No nos ponemos En la mente Lo que significa Eso El vandalismo En un cementerio Ni por lo que Lo sentimos nosotros Ni menos Para los vándalos En este caso Que hicieron Esto Hugo Estuvo visitándolo Adán Val Candidato a gobernador Cuéntenos Que tal le fue No No nos visitó acá Porque Tiene una modalidad Visitó Villa Libertadores Y Puygari Y ahí sí Tuvimos en Puygari Con él Digamos Donde nos encontramos Todos Todos los precandidatos Digamos Nos encontramos En Puygari Y compartimos Un muy lindo acto Con Adán Val Y la gente Del departamento Los precandidatos A Senador La precandidata A Como A Diputada Y aparte Aparte La gente Del departamento Los intendentes Los presidentes Junta Los presidentes Comunales Y demás autoridades Digamos Partidarias Y algunas Autoridades De gobierno Digamos Hugo ¿Usted tiene Obras públicas En Marce En la provincia? Sí Sí Gracias a Dios Tengo Tengo una obra Monumental Que es Lo que se está haciendo En la escuela Número 9 Justo que se utiliza Donde es una obra Yo calculo A lo que va hoy Tiene que estar En 150 200 millones de pesos A obra No he preguntado Realmente En cuánto va a terminar Pero calculo Que va a terminar Más cerca De los 150 Si no lo supera También Y bueno Y después tengo Una obra Nación También Un CDI Conjuntamente Nación Provincia Municipio Digamos Bueno Muy bien ¿La escuela Secundaria Primaria Hugo? No La escuela Número 9 Primaria Escuela Nina Una ampliación Una ampliación Inmensa Ya se hizo El comedor Ya está funcionando Y ahora Hay dos aulas Que está Eso fue El año pasado A principios de año Se empezó a funcionar Hay dos aulas Que ya se hicieron Que a mitad Ya Va un poquito Antes mitad de año Empezaron a ocuparse Se reformó Un montón En la parte Antigua De la escuela Se hizo Se está haciendo Digamos Un Zoom Una biblioteca Sala para maestros Sala para Ordenanzas O auxiliares Como le quieran llamar Más sanitarios Nuevos Una obra Impresionante Realmente Súper agradecido Con el gobernador Bordé Con los legisladores Por lo que han apoyado Realmente Las obras Que han venido Brasileras En esta gestión En estos tres años Han sido Súper importantes Como el cajero Y tantas otras Cordones Cuneta Ahora estamos gestionando Con el ministro Richard También una ampliación De obra En la calle Alponcina Storni Que ya nos dieron El ok Lo único Hay que Actualizar El presupuesto Que la obra En sí Ya ronda Los 60 millones De pesos Digamos Que nos van a dar El material Y nosotros Vamos a poner La mano de obra Si Dios quiere Y bueno Así que Un 20 25% más Será un reajuste Seguro De eso Así que Va a rondarlo 70 y pico 80 millones De pesos Seguramente Hugo Le cuento Nuestro televidente Estamos hablando Con Hugo Ramírez Que es intendente De Colonia Brasileza De aldea Brasileira Hugo Lo que significa Eso para la población Todas esas obras Públicas Que usted está nombrando Y teniendo en cuenta La escuela Que es nina Que están todo el día Los chicos Hasta los talleres Se van A la tarde Hasta las 4 menos Cuarto de la tarde Realmente Muy importante Y bueno Se ha cambiado Mucho La mente De la gente Aparte Los chicos Comen ahí Y continúan Es una enseñanza Un aprendizaje Realmente Uno que Que viene De familia Muy humilde Realmente Ve que es una enseñanza Porque uno Aprende a compartir Todas esas cosas Con los demás chicos Digamos Realmente muy importante Y bueno Sí Han sido Las obras De la escuela Las obras De calle Que han venido Obras provinciales Ahora hemos recibido Columna Que todavía Me estoy acordando Que no mandé La nota De recibido A la A la A la Presidenta De realidad Digamos A Alicia Venite A quien le agradezco También que ha venido Para completar Obras municipales Que hicimos Sobre la ruta 11 Queremos ampliarles Con unas columnas Luz Aportándonos Las columnas Nosotros compramos Las luces Las instalamos Y ya Es una ayuda Muy grande Digamos Por eso Agradecido Con todos los funcionarios Con el gobernador Bordé Y todos aquellos Que aportan Algo para nuestra comunidad ¿Va por la Reelección Hugo? ¿Cómo ha caminado A la calle? ¿Cómo están los vecinos? Bueno Ahora Es un momento Complicado Por la situación Que está Está muy Sustentible Todo Entonces De acá Por ejemplo Me voy a una reunión Digamos Con los compañeros A compartir A preparar Digamos Pero seguramente La semana que viene Empezaremos a caminar A la calle Si bien Tenemos el boca a boca Con la gente Continuamente Pero a caminar Ya con la boleta La haremos La última semana Y trabajaremos Con el vecino En lo más íntimo Que acá hay Una opción Digamos De continuidad De proyecto Para el pueblo O de ambiciones Personales Digamos Que Muchas veces Proyectos personales Digamos No ambiciones Sino proyectos personales De otras líneas Y nosotros Y nosotros Vamos por un proyecto Hacia el pueblo Digamos Por eso Tengo interna Y bueno Trataré Una vez más Ponerme al pueblo Y bueno Si supero Las del 13 Me pondré El 22 de octubre A donde enfrentaré A la unión Tívica radical Y al vecinalismo Muy bien Hugo Cuando Presenta La boleta Cuando presenta La propuesta Al vecino Siempre recibe Alguna Algo que quiere El vecino Que es lo que Está recogiendo En este momento Que le gustaría Al vecino De aldea Brasilera Mejorar Obtener Si Siempre hay Mucho O sea Puede haber errores También Pero hay muchas cosas Que hemos dejado de hacer Porque es un municipio Muy nuevo Nuevo Como junta de gobierno Como digo yo Siempre Lo atábamos Todo con alambre Porque trabajábamos Con nuestros vehículos Personales Hoy en día Cambió todo Digamos Y bueno Pero hay mucho Por hacer Porque son 3 años Y 7 meses De gestión Con una pandemia Que nos llevó Un año Un año y medio Mala creación El armado El municipio Todavía siempre Están faltando cosas Y el vecino Te lo hace ver Así como te reconoce Las cosas Te lo hace ver Y a veces Muchas veces El vecino reclama Reclama más De lo que uno piensa Y uno recibe Desde la gente De afuera De pueblos vecinos Gente que te visita Las felicitaciones Cuando vienen gente De otros lados Que nos visitan Gente de Buenos Aires Que tienen familiares Y que se yo Acá realmente Dicen La aldea es otra Realmente El vecino Te reconoce mucho Pero también Te peticiona mucho Y tienes razón Que no conformarse Eso es muy importante Porque nada Tienes que conformarnos Tenemos que empezar A procesar Lo único que a veces Yo les digo Paciencia Porque nos comparan Un municipio De tres años Y siete meses Con municipios Como Arobar De Guayamaría Que tienen Treinta y siete años Exactamente Entonces Tenemos el diez por ciento Tiempo nosotros Que eso Realmente nos faltan Muchas cosas Hay mucho Por hacer Tenemos mucho Todo por hacer De placas De piletas De desagües Pluviales De hacer cosas Para que la virgen Que ahora también Estamos por Sacar a licitación Privada Unos baños Y eso Para que la zona La costa Tenga La gente Que la va a visitar Tenga donde Concurrir Al baño Porque siempre Es el problema Ya armamos Un juego En la zona De ruta once En la zona Conocida Como un lugar Que hay de eventos Ahí en la zona También queremos Empezar a trabajar En la plaza En el barrio Nueva Hermosa Que es un loteo Muy grande De quinientos Casi seiscientos lotes Que se empezó A construir Digamos También tenemos Que empezar A trabajar En la plaza Estamos charlando Con los vecinos Proyectando Empezar A plantar Algunos árboles Algo Ir haciendo Alguna canchita De fútbol Para que Los chicos Que llegan ahí Algo tengan Digamos Para hacer Y hay muchísimos Proyectos Para hacer Ahora voy a charlar Con los chicos También Porque tengo Un equipo Prácticamente Nuevo Completo Muchos jóvenes Los funcionarios Siguen acompañando Pero en la lista Mucha gente nueva Digamos Nueva No quiere decir Todos jóvenes Pero generalmente Nueva Que no ha participado En la elección anterior Excepto dos o tres La mayoría Son gente Que se han incorporado Ahora al trabajo Y han aportado Mucho Mucha La gente Con la tecnología Con todo Aporta mucho A un grupo Digamos Hugo Nuestro programa En muchas localidades ¿Por qué tenemos Que visitar Aldea Brasilera? Aldea Brasilera Por lo linda Que está Por el lugar Por nuestro Polo gastronómico Que se está Constituyendo Porque no solo Existe un lugar Gastronómico Muy conocido Que hace más De 50 años Que está Sino que ya Hay otros pequeños Que van creciendo También A buen paso Digamos Que a futuro Y después Cuando los encuentro Con los Los emprendedores Y todo También hay mucha gente Que se dedica A la gastronomía Y vende muy rico Piroc Torta Empanadas salteñas Gente que De vacaciones Y realmente Muy muy lindo Con música Folclórica Con música De los Inocentes De diamantes Amantes Inocentes Y después Un señor De San Benito Que trabajó Un tiempo acá Como agente Policía Se sumó Pidió permiso Y también Cantó Y aportó Diego Muy Muy Linda Digamos La gente Ya se estaba Retirando Cuando lo escuchó Cantar Empezó a volver Digamos Así que nos agarró La noche En la plaza A pesar de que Hacía frío Bueno, Hugo Ha sido un placer Conocerlo Un gusto Conocerlo Y si le quedó Algo No, no Quería aportar Que también Se aportó Mucho A los chicos Haciendo juegos Pusimos atril Entonces Hubo pelotero Hubo atril Para que los chicos Pintaran Pasaron más De cien Dibujos Que los chicos Hicieron a la plaza Qué lindo Bueno, Hugo Ha sido un placer ¿Sabes? Conocerlo Y con todo Lo que nos tiró Vamos a visitar La aldea brasileña Muchas gracias Sí, les recomiendo Que visite Que no se van a repetir Aparte si andan Buen tiempo Se pueden acercar Hasta Paraje La Virgen Una zona costera Muy, muy linda Que somos municipios Tenemos una persona Encargada ahí Que se encarga De mantener Todo bien En condiciones Y realmente Es un lugar Muy, muy lindo Para las costas Río Para ir a pescar Un rato No es playa Es para ir a pescar O compartir Hay un momento Muchísimas gracias Hugo Mucha suerte Muchísimas gracias Usted Saluda a todo Y el equipo Y gracias Por tenernos siempre En cuenta Los pequeños pueblos De transformar Nuestra colonia Sabíamos que El tratamiento integral De los residuos Era una emergencia Primero por las graves Consecuencias En materia de salud Ocasionada En la vida diaria De nuestros vecinos Segundo Por la ocupación Que por décadas Hiciera el municipio De terrenos privados Con las consecuencias Jurídicas De tan irresponsable Accionar Y tercero Para detener La degradación ambiental Que han provocado Tantos años De decimia Esta gestión Ha iniciado El proceso De compra del predio Marcando este hecho Como el inicio De la erradicación Definitiva Del basural Asilo abierto De Colonia Avellaneda El desafío De una comunidad Responsable Con el medio ambiente Es de todos Municipalidad De Colonia Avellaneda En ruta centrarianas Conducí con responsabilidad Si vas a hacer Un sobrepaso Presta atención Controla la velocidad Y la distancia En un segundo De distracción Una maniobra indebida Puede ocasionar Un siniestro El 90% De las muertes Son por errores humanos Adelantamientos indebidos Despistes Y vuelcos Por exceso de velocidad Mantén la distancia segura Respetá la velocidad Gobierno de Entre Ríos Paraná te espera Con la belleza De la costa Y el ritmo De lo urbano Exquisitos sabores Con identidad regional Y los mejores Atardeceres del río Viví la ciudad capital Paraná te renueva Rodrigo Dalinger Construcciones Estamos en calle Santa Fe 505 Ciudad de Viale Entre Ríos Teléfono 0343 156 210 148 E-mail Rodri Guión bajo Dalinger Arroba Hotmail Punto com